Con 33 centros educativos desde La Palma hasta Uvita, el circuito 04 estrenó una nueva planta física en la entrada a Pacuarito y como parte de la Regional de Educación de Pérez Celedón. Este circuito tiene la particularidad de las escuelas unidocentes. Ahí está el colegio Uvita y está el colegio Platanillo en cuanto a secundaria. Y están 31 escuelas, de las cuales es otra característica, es el circuito de escuelas unidocentes. Hay 22 instituciones unidocentes. Unidocente quiere decir que es un solo docente el que las atiende. Así que es un circuito que en cantidad de instituciones es grande, en cantidad de estudiantes es tal vez el circuito más pequeño de la Dirección Regional de Pérez Celedón. Este circuito abarca tres cantones y en su mayoría los centros educativos están en la zona costera. Yo he trabajado en el circuito 5, que era muy especial. Este es un circuito con unas características únicas. A nosotros le llamamos el circuito de la playa, porque tiene escuelas de cuatro cantones, de tres, perdón. Pérez Celedón, de Aguirre y de Osa. Y tiene cuatro o cinco distritos que a la vez, o sea, estamos de distritos de San Isidro con escuelas, diez instituciones del distrito. Tenemos de Barú, tenemos de la zona de, básicamente de la zona de Aguirre, que tenemos cuatro instituciones. Y tenemos de Bahía Ballena. Así es que nos toca con paisajes extraordinarios, escuelas diferentes. Tenemos escuelas desde dos chiquitos hasta escuelas con doscientos niños. Así es que es muy variado, con paisajes extraordinarios y un ambiente de trabajo muy bonito. Los compañeros del circuito tienen una característica de ser gente muy sencilla, muy entregados al trabajo. El nuevo espacio es amplio, una buena instalación para realizar un trabajo en un importante circuito dentro de la regional generaleña. Dos personas estarán trabajando y ahí recibirán a docentes y a padres de familia que necesiten hacer algún trámite en estos sectores. La oportunidad, por lo menos, de dar un buen servicio. Estamos con un espacio muy amplio. Tenemos dos oficinas grandes. En ellas, pues, evidentemente, para poder hacer reuniones, para poder hacer, básicamente, trabajo mucho con comisiones, con diferentes comités. Entonces, nos queda un espacio para atender correctamente, no solo a los compañeros directores, sino a cualquier padre de familia, o cualquier funcionario, o todo aquel que requiera visitar las oficinas del circuito 04. El circuito 04 continuará siendo parte de la regional de Pérez Celedón durante cinco años más. El circuito 04. El circuito 05. El circuito 05. El circuito 05. El circuito 05.